De pronto se recibe en el país una visita muy importante. El aparato de seguridad, los componentes, sus personajes más importantes vienen a México a una reunión de alto nivel para ver cuál es el problema y cuál es la estrategia a definir en esta mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Encabezados por la Secretaría de Estado Hillary Clinton, estuvieron recientemente en nuestro país la plana mayor de la seguridad de Estados Unidos. El disparador aparente de este problema fueron los tres asesinatos de personas directamente relacionadas con el consulado norteamericano en Ciudad Juárez hace unos días. Pero en el fondo se sabe que hay ya una vieja disputa de cómo enfrentar esta situación de modo que también los Estados Unidos se involucren en este problema que todos sabemos es un problema binacional que afecta a los dos países. El consumo de aquel lado y de este lado parece que se quedan solo los muertos y la violencia y la llegada de las armas de parte de lo que viene del norte hacia el sur y del sur al norte el paso de las drogas. Esta estrategia que no ha acabado de aterrizar, de combate y de inteligencia entre los dos países, cada vez que hay una crisis vuelve otra vez a plantearse y vuelve otra vez a revisarse, pero no se ve con claridad qué punto efectivo de avance puede haber en esta estrategia. Hace exactamente un año Hillary Clinton, ya como Secretaria de Estado, hizo una visita al país y reconoció que también había responsabilidad por parte de los Estados Unidos, que las armas venían de allá y que había una responsabilidad compartida por parte de los Estados Unidos frente al gobierno mexicano y frente al país en su conjunto. Ahora, un año después, en una situación muchísimo más deteriorada, con una suma de muertos que ya algunos la contabilizan en este sexenio, 18 mil muertos que ha causado esta mal llamada guerra, ahora se vuelve otra vez a establecer las posibilidades de una nueva estrategia. No sabemos qué es lo que se acordó, simplemente se reconocen discursos políticos y dichos de forma políticamente correcta que hay una responsabilidad compartida, pero no se sabe más allá qué va a pasar. Vamos a tener que observar de forma muy acuciosa si en las próximas semanas hay alguna evolución de esta estrategia, hay algún cambio que nos pueda indicar que este enfrentamiento, esta guerra, mal llamada guerra en contra del narcotráfico, está teniendo algún tipo de transformación en su estrategia, si la inteligencia está cambiando, si se están atacando otras partes que no se han tocado hasta el momento y si puede verse alguna señal de final del túnel en el que está metido México desde hace varios años y que parece que no se resuelve y que parece que cada vez es más profundo el túnel, más oscuro, con más muertes, con más bajas, con más daño, con más violencia y con más deterioro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!